Doy gracias al Eterno por tu casa. ¡Aleluya! Tu casa nueva. ¡Aleluya! 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 Está escrito, pedid y se os dará, dice el Señor en su palabra. Pedid y se os dará. Y en esta hora yo estoy pidiendo al Eterno, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que Él te bendiga a ti con tu casa, tu casa nueva, una casa nueva, la más hermosa casa, la mejor ubicación, la más hermosa distribución, dormitorios, living, comedor, cocina nueva, baños nuevos, camas nuevas, todo es nuevo, hermosos jardines, plantas, árboles frutales, es tu casa. En el nombre de Yeshua HaMashiach, llamo a existencia, los recursos, las finanzas que tú necesitas para adquirir tu casa. En el nombre de Yeshua, proclamo que tú recibes espíritu de sabiduría y de revelación, sabiduría para gestionar, administrar, multiplicar los recursos que el Eterno te ha dado. En el nombre de Yeshua HaMashiach, doy gracias por sobrenatural multiplicación en tus finanzas, sobrenatural multiplicación en tus finanzas, milagros creativos en tu economía. Es más, declaro que la economía del reino es manifestada en tu vida. La economía del reino de los cielos es manifestada en tu vida. Doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, por tu casa nueva, tu casa nueva. Aleluya, aleluya, es una casa nueva. Oh Padre, te doy gracias, bendito es tu nombre. Gracias Padre, porque siempre me escuchas. Gracias Padre, gracias Padre Eterno, bendita es tu presencia. Escúchame, ahí donde estás, abre tus manos para recibir las bendiciones del Eterno en ti. Abre tu corazón para ser llena del poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Acuérdate, casa nueva para ti, casa nueva para ti. Aleluya.